¡Pi pi 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 pi! Hola, bienvenidos al canal de Don Papa. Hoy vamos a estar jugando el Song of Horror, y espero que les guste mucho. Yo soy Daniel, y me van a matar violando. En este juego donde hay una sombra, Haiku, que te quiero romper el orto. Oh, Dios mío, que dolor que voy a sufrir. Muy buena gente, bienvenidos a mi canal, yo soy Don Papa, y vamos a estar jugando al juego que les prometí hace mucho tiempo, que es el Song of Horror. Yo les prometí que a llegar a los 15 likes íbamos a hacer la segunda parte de este juego, y gracias a su apoyo hemos llegado no solo a los 15, sino creo que a los 20. No sé si estamos en por ahí 20 o 21 likes que le dieron al video. Muchas gracias a todos. Primero un gran saludo a mi amigo Peluca WTF. Ahí les voy a dejar el canal del tipo este, hace muy buenos videos, está bastante entretenido el canal. Aunque sube un video cada muerte de obispo, pero bueno, saludos al Peluca. Un saludo enorme a Paoluxxg2.d. Bueno, es una carita feliz obviamente. Pero bueno, Paolux, un gusto. Estás acá en mi canal hace bastante tiempo ya, hace un par de meses, y apoyás cada video que subo, eso me gusta. Un saludo enorme para vos. Saludo a Dery González Derica. Sí, no sé. Bueno, muchísimas gracias. Acá van a dejar el comentario. Aunque hace un spam de su canal, es bienvenido el comentario. Muchas gracias amigo. Arantxa Carrió, acá deja un comentario. Muchas gracias Arantxa. María Inés Guerri, que deja acá su comentario que el video le gustó, y le da un like y se suscribió al canal. Muchísimas gracias María. Y acá tenemos la persona que hizo justamente que llegara a los 15 likes a este video, que es Maggi Ice. Aquí deja su like número 15. Y bueno, es la que sentencia que yo también a jugar de vuelta este juego de mierda. Pero bueno, muchísimas gracias Maggi Ice porque estás en algunos de mis videos apoyando al canal como siempre. Así que saluditos para todos. Y así que nos dejamos de romper las pelotas con estas mierdas. Y vamos a jugar a esta bosta de juego. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. JA! QUÉ YIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Querés quedarte ahí? Donde querés quedarte ahí? Dónde querés quedarte? Luzocita linda? Ahí? Ok. Shhh no te muevas. Bueno, acá estamos de vuelta en el Song of Horror, así que vamos a darle una nueva partida. Y por más que tenga que hacer 45, 80 capítulos, los van a tener que ver todos hasta que pase este puto juego de mierda. Hello? Hello? La mansión Hoosier, ya saben, esto no es nada complicado. Para la gente que no vio el video, lo tienen allá al costadito, a uno de los costados de la pona. Así ven la parte 1 y cómo terminó esto. Ya saben que si quieren ver las notas del juego, ponen pausa y ven las notas. No hay ningún problema si se enteran de qué pasa en este hermoso juego. Acá está la máscara de Rogerio. ¿Todo bien, amigo? Todo tranquilo, este está ahí quieto, re duro. No le importa nada. A ver acá, no pasa nada. Algo que aprendí del gameplay anterior es que si la linterna empieza a titilar o algunas luces que en el juego que podés encender empiezan a titilar, no hace falta que escuches la puerta porque es obvio que va a haber un bicho ahí adentro y te va a joder la vida. Vamos a buscar la llave que es para justamente esa puerta. Esta, bueno, la notita. Ya saben, le ponen pausa, leen la nota tranquilitos, mientras yo sigo con el video. Voy a prender todas las luces que haya en el juego porque me van a avisar si hay algún fantasma o algo por el estilo. Es una buena información. No pasa nada acá, no hay manos por ningún lado. Ok, listo. Las manos violadoras. ¿Escuchamos? Yo si este juego, por ejemplo, lo jugara yo solo, así como estoy ahora, solo, o sea, solo sin comentar nada. Les juro que me da mucho más miedo, pero al estar hablándoles a ustedes, o sea, que ustedes sean, estén acá conmigo como si fuéramos todos una gran familia jugando este juego. Me siento mucho más cómodo y no tengo tanto miedo. Además, si aparece algún screamer o alguna mierda de esas, sí, bueno, está bien, me asusto. Hay una muñeca espantosa en la estantería. Me intranquiliza mirarla. Entonces no la miremos porque se te intranquiliza, Danielito. Vamos a ver, vamos a correr, a ver qué... ¡Hala puta madre! Ya empiezan con las manos de mí. Me asusté más como si me cayó la lámpara, mi carito. No funciona, ok. Mira acá. El cajón está atascado, parece que hay algo dentro. O sea, que hay que buscar algo para poder desatascar el cajoncito. You know... Bueno, no, para abajo está en castellano. Un haiku con un dibujo. Tiene una mancha rojiza de sangre. Sabemos que acá alguien o se lastimó o se cortó un dedo o tuvo una pequeña menstruación sobre el papelito, pero funciona. No hay nada acá. Che, qué raro, che. Solamente pasó lo de las manos, no escuché ningún monstruo, nada por el estilo. Esto me está intranquilizando, como diría el muchacho cuando ve la muñequita esa. Por ahora conozco el screamer de las manos. Y ese, bueno, si te metes en el cuarto como está el bicharraco este, te succiona el alma. Un siniestro haiku. ¿Qué cazos es un haiku? O sea, pueden buscar en internet y decirme qué es un haiku, por favor. Porque no entiendo una coma de qué es un haiku. A mí me suena como si estás en el campo, viste, y decís... ¡Eh! ¡Cuancho! Anda a ver a los haiku a ver cómo están. ¿Puedo salir de acá? Dale. ¿En serio? Nah, pará, ¿qué pasó acá? Uy, se re agubrió. ¿Qué pasa? Estos juegos en alfa, la puta madre. Nueva partida, sí, dale, dale. Hola, agarramos esta nota, agarramos esta nota. Ah, las manitos, ahí están las manitos, viste. Tenían que aparecer las manitos, porque si no aparecen las manitos, la pinturita se enoja. La notita, muy bien. Oh, el haiku, qué malo que sos, el haiku, pero por Dios, si tiene una mancha de sangre. ¡Oh! Vamos a escuchar acá, en la puertita. No me pasa nada. Ahora sí, vamos a entrar de vuelta acá. Que acá estaban los fósforos. Que no sé para qué mierda sirven los fósforos, porque dicen que no se pueden utilizar en ningún lado. En la chimenea no te sirven. No los puedo usar, no entiende cómo funcionan el tipo este. Así que... ¿Para qué? ¡Oh, y Dios, que acá está el bicharraco, boludo! Dale, cuadrapléjico, a rara nota. ¡Un siniestro haiku! ¡Dios mío, el haiku que nos viene a violar! A ver, si yo escucho acá, van a escuchar el... ¿No? ¿Entonces está adentro? ¡Ah, para, el bicho está acá! El bicho está en este cuarto, me tengo que ir de acá. Chao, nos vemos. ¿Dónde está de aquel lado? Nos refugimos a la mierda. Estoy seguro, estoy seguro. Van a aparecer las manos por algún lado. ¡Ay! ¿Está ocupado? ¿Hola? ¿Este es el baño de hombres? ¿Señor? Sí, ahí se escucha. Bueno, disculpame, no sabía que estabas en el baño, perdón. Fue sin querer. ¡Uy, Dios mío! ¡Esta cámara! ¡Uy, Dios! Estas cámaras, boludo. No puede ser que sean tan... Están molestas, porque si lo ves desde arriba, no sabes que tenés atrás, no sé que tenés adelante. ¡Uy, qué es esto! Esto no lo había visto. ¡Ay, un trapito! Esperá, es un fantasma. Pero, re loco. ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Pará con la canzoncita, pelotudo! No sé para decirle el trapito ese, no tengo ni idea. Capaz sirva para el haiku. Capaz esté enfermo, tengo una gripe y le tengo que dar esto para que se suenen los mocos, no sé. ¡Uy, Dios mío! Acá está, Saúl. ¡Ay, Carlitos Saúl! No sé si lo conocerán ustedes, que son de otros países, pero Carlitos Saúl es muy conocido en mi país. Es un actor famoso que hacía películas de terror. Una llave. ¿No? Sí. Llave que dice, acá, no veo, ¿ma? ¿Marshall? ¿Masha? 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 No veo una mierda. No, no sé, dice Maya o algo así. Bueno, tenemos los foforitos, la llave, un trapito que no sé para qué sirve. Y aquí tengo la cocina, vamos a hacer unos par de fideos. A ver acá que hay. Hola. Hola. Ah, sí, sí, está ocupado, está ocupado. Es que esta casa tiene muchos baños. Y al tener muchos baños, hay muchos fantasmas que quieren justamente estar en esos baños. Por eso no hay que interrumpirlos. ¡Uy! Espero que les esté gustando. El edad incluyo, yo lo estoy pasando genial. Acá me estoy divirtiendo de una manera, estoy totalmente... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, las manos, boludo! Dios, qué... qué susto. No hay que ir, no hay que ir, no hay que ir. Por ejemplo, a las cerraduras americanas que se le pone la trabita. Es del pestizo. Usar. No puedo usar esto aquí. Ok, entonces si no puedo usarlo, vamos acá. Por las dudas, oímos siempre... Que no haya ningún fantasma violador, ni que esté en el baño, haciendo sus necesidades fisiológicas. Usar. ¡Apa! 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 La llave encaja en la cerradura. Ok. Ok. Vamos a entrar porque parece que no había nadie. Ah, bueno, 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 bueno. Que estamos en un lugar medio complicado ahora. Y pues soy muy maldito, y muy forro. Jejejejeje. Para todos ustedes, sí, sí. Para todos ustedes lo que querían que pase este juego. Vamos a hacer una pausa. Y van a ver en el próximo capítulo. Lo que sucede en este pasillo. Que parece muy tétrico. Vamos a prender la luz porque si no... Ahí parece menos tétrico, ¿no? ¡Opa! ¡Apa! 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 Que es un buen momento para dejar el capítulo ahora. Porque tengo miedo, más que nada. Veníamos bien, veníamos bien con las manitos en las paredes. ¡Apa! ¡Apa! Que me cerró la puerta en la cara, hijo de puta. ¡Para! So we can do something wrong. No, 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 no. ¡Apa! Oh, oh, oh. Gracias.